¡Hola amigos! Sazonal Cocer y más saludándolos. Vamos a hacer un caldito de pollo con un toquecito de chipotle. Aquí tengo unos chilitos chipotle. Le voy a poner tres o cuatro según gusten ustedes. Un pedazo de cebolla, tres ajos, tantito caldo de pollo en polvo. Tantito comino, una mitadcita de un repollo chico, dos papitas, una calabacita bastante grande, unas zanahorias y tantita sal. Eso es lo que yo voy a usar para hacer este caldito. Aquí amigos, miren, yo ya tengo en mi agua hirviendo, ya puse unas patitas y unos muslos de pollo. Aquí están este, ya el agua hirviendo. Aquí voy a agregar el caldo de pollo, tantita sal, tantita pimienta, comino. Luego, la cebolla, los chilitos y los ajos. Luego, amigos, voy a pasar a ponerle un poquito de caldo de pollo. Le vamos a poner un poquito de comino. Y vamos a dejarlo que se cocine un poco el pollo. Mientras voy a lavar, a pelar las zanahorias, a lavarlas, la calabacita, el repollo y las papitas. Voy a ponerle también sal. Y regresamos. Ahorita, amigos, voy a quitar con un cucharón todo eso grasita que se ve arriba. Pero a este momento vamos a tapar y a olvidarnos de él por un ratito. Se me olvidó decirles que yo voy a usar este arroz impegable. Ahorita lo voy a lavar y lo voy a poner junto con las verduras para que ya esté el arroz en el caldo. Luego, regresamos. Miren, amigos, aquí yo ya partí mis papas. No les quité completamente la cáscara. Las zanahorias chiquitas, las calabacitas y el repollo. Esto ya lo tengo lavadito, pero el repollo. Aquí lo tengo, amigos, en tantita agua con poquito vinagre para... Ustedes saben que todo esto trae a veces animalitos para que se desinfecte bien. Lo voy a lavar bien. Y luego ya vamos a ahorita un ratito agregar las verduras y el arroz para que esté nuestro caldito. Aquí yo ya tengo, aquí yo ya tengo todo lavado. Es tres cuartos de taza de arroz del impegable les pusimos. Aquí está nuestro repollo, calabazas, zanahoria, papas. Ustedes pueden agregarle las verduras que ustedes quieran, amigos. A mí, en realidad, no me gusta mucho el caldo de pollo con repollo. Valga la redundancia, pero a mi marido sí le gusta el repollo en esta sopa o caldo de pollo, como ustedes le quieran llamar. Vamos a esperar el pollo un poquito más que se cocine y luego agregamos todo esto. Miren, amigos, aproximadamente media hora de que el pollo esté cociéndose, vamos a empezar a poner nuestras verduras. Una vez que ya están nuestras verduras todas, voy a agregar también el arroz. Voy a dejarlo que se cocine nada más cinco minutos así y luego agregamos el arroz. Ok, amigos, cuando esto empiece ya a cocinarse, cinco minutos después, yo voy a agregar el arroz. Está mojadito. Ya una vez agregado esto, amigos, nos vamos a olvidar de él. Ya está sazonado. Vamos a volver a tapar y vamos a esperar a que todo esto esté cocinado. Volvemos. Algo muy importante, amigos, se me estaba olvidando ponerle unas ramitas de cilantro. También le pueden poner apio. Esto sabe delicioso, pero aquí en esta casa no les gusta el apio. Así es de que vamos a dejar que se cocinen las verduritas y regresamos. Miren, amigos, aquí está ya nuestro caldo. Ya están las verduras blanditas. Se fijan el arroz, delicioso. Y pues vamos a saborearlo. Nuestro sopa o caldo. Con un toquecito de chipotle. Gracias por su apoyo, como siempre. Nos vemos en un próximo video. Sazonal coser y más despide. Bye. Miren, amigos, aquí ya está nuestro caldito listo para comer. Están las calabacitas bien cociditas, el arrocito, la zanahoria, las papitas, todo. Y pues con unas tortillitas de maíz, deliciosa sopa de pollo. Fácil y rápida, amigos. Los invito a prepararlo. Bendiciones. Se despide. Sazonal coser y más. Bye. Sazonal coser y más.